¡Uff! 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 ¡Por poquito! ¡Un peligro! ¿Dónde es? Creo que es en esa La de las flores ¡Uff! 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 Ah, que retiro Esto Y esto Y no, a ver. ¿Qué fue lo último que agarré? Conforme a armada biológica, creo. Los estudios realizados hasta la fecha demuestran que cuando el virus progenitor se administra a organismos vivos, se producen violentos cambios celulares que provocan un colapso en el sistema. Por el momento no se ha encontrado ningún método que controle los organismos para usarlos como armas. Es obvio que cuanto mejor sea la estructura celular del huésped, más se potenciará el crecimiento del virus. He realizado algunos experimentos con el fin de encontrar una solución. Este es mi informe. Insectos Estos animales no han sufrido cambios genéticos durante milenios. Quizás por eso al administrarles el virus progenitor, solo se experimentó un aumento de energía y una mayor agresividad. La posibilidad de usarlos como arma biológica está casi descartada. Al inyectar el virus en una rana lo único que se observó fue que saltaba más alto y a mayor distancia y que la lengua crecía de forma desmesurada. Sin embargo, no hubo pruebas de cambios en su capacidad mental. Aún más lo que podría llamarse un apetito anormal hizo que el objetivo atacara a todos los objetos que se movían. Su utilidad como arma biológica es bastante limitada. El virus progenitor se mezcló con muestras de ADN de un mono y ocasionó una reproducción espontánea. El sujeto resultante era más agresivo y tenía mayor capacidad mental. Un efecto secundario fue la pérdida de visión, aunque ésta se compensó con una mejor audición. No puede utilizarse como arma. Quizás sea imposible avanzar si no tomo a un humano como organismo huésped del virus. Nereo del jefe. No veo ningún número. Cuatro. Voy a anotar esto. Creo que es esto. Cuatro. Dos. Dos. Perdí la mitad. A ver. ¿Solviste a cuatro sanguíhuelas? Son ocho ahora. El peor dio, son seis. Los alimenté con uno y me olvido, pero perdí la mitad de la población. Tres. A ver. ¿Qué es esto? Primer dígito. A ver. Cuatro. No, 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 no. Si no es. No, 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 no. Si no es. Otra vez. Otra vez. A ver. Cuatro. Ocho. Seis. Listo. La puerta es abierta. A ver si fue fácil. No, 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 no. Necesito el gancho. Necesito el gancho. Necesito el gancho. Hay una palanca a tirar de ellas Algo más, sí Me parece que está recibiendo corriente Y me faltaba esto de aquí creo ¿Cuánto llevo? 45 ¿Cuánto llevo? ¿Cuánto llevo con Billy? No por aquí no es Aquí 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 El gancho creo que he estado aquí, si A ver... Dejemos... Esto... Esto también... Y... Y no, dejemos esto aquí... Y... 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 ... Y... 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 No me dan el revolver No, no, no Por aquí hay algo más creo que no No, no No, no No, no No Listo ahora si vamonos Agarra unos armados por si algo No Bueno, veo que coger Cogemos Esto creo Eh, si Que más hay, eh A ver si tenemos esto Eso también Y La pistola Qué más T me hace falta, eh Dejemos Y a ver Ahora vamos a ir con los dos No 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 ¿Por dónde está la escalera? Ah, aquí Eh, ¿quién lleva las balas? REC Mierda y no me traje nada de lo que había que traer Abramos aquí Y ahora Bajar las balas Y todo esto ¿Claro? Este. ¿Que la forma? Aluno Adiós Para con dedicar Cump En el encuentro eh, dejemos esto aquí no, aquí, esto no, y listo y listo, ya está B ¡Suscríbete al canal! Y esto La telecabina se ha activado Bueno, vamos de aquí Y guardemos Vamos Bueno No, no, no Esto no 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 Rápido, rápido. Ya, al fin. Eh, bueno, ya estamos otra vez aquí. No, mierda. No. Creo que es más rápido. Murió, sí. Bueno. A ver. A ver, aquí vemos esto con... Esto. La cinta no. Y vamos a encender otra vez. Menos mal guarde, eh. Si no hubiera desperdiciado lanzagranadas en Billy. Eh... Tengo espacio, sí. Tengo espacio, sí. Tengo espacio, sí. Tengo espacio, sí. Tengo espacio. Logo stop na las las nuotas. De donde los неafflequen Listo, ahora sigamos de aquí Hay un zombi, a ver, debemos hacer esto aquí Esto también Por acá arriba no se me quedará nada No 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 A ver Vamos a tirar una magnum Si No se despierta, no, parece que no Poner en marcha la telecabina, no, todavía no A ver, vamos a ver que hay por aquí Y No 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 ¡Suscríbete! ¿Dónde está la pistola? Creo que es esto Eh, sí Vale, plantas Está cerrado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!